A pesar de las inclemencias del tiempo en este día domingo, estamos observando el éxito que está teniendo el cierto maratón, media maratón entre fronteras, que creo que es un deseo de todos los vecinos acá de la región, tanto de Paraguay, de Brasil como la nuestra, de recuperarla. La participación muy grande de atletas de Paraguay y de Brasil, bueno, yo creo que esto nos pone muy contentos, nos pone muy contentos porque indudablemente hay que, aparte de ser una práctica deportiva, también es importante para la unión de nuestros pueblos. También hay muchos deportistas de Iguazú que participaron. También de Iguazú, exactamente. Por eso creo que tiene un valor muy grande y ya estábamos conversando con el Secretario de Deportes de Ciudad del Este para que el próximo año fijar una fecha y bueno, y darle un marco prácticamente internacional y me refiero a esto no solamente a la ciudad de acá, a las tres fronteras, sino también a atletas de todo el mundo que pueda venir. Y bueno, yo creo que esto va a ser así por el hecho de que hoy en día la maratón, ¿no es cierto?, es un deporte muy practicado por ambos sexos y absolutamente por todas las edades. Aparte esto tomó una relevancia mayor al entregar premiación importante desde el primero al quinto premio, ¿no?, cerca de 20.000 reales, que serían algo así como 100.000 pesos. Es así, es así. Creo que también es importante porque la práctica de deporte en sí es maravillosa, ¿no?, pero tienen que tener los atletas un incentivo. Bueno, decidimos hacerlo así y bueno, vamos a estar entregando justamente hoy 20.000 reales aproximadamente. Sí, nuevamente.